No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Me tocó salir al mundo a poner la cara por la Argentina. Y había sectores aquí en la Argentina que decían, miren cómo se pelea, cómo se pelea el presidente, miren cuánto se pelea. Yo no me peleaba por pelearme ni mucho menos, yo estaba luchando por los intereses de una patria que estaba quebrada y fundida y que no quería arrodillarse ante los intereses que vaciaron la patria. Ni claudicar ni arrodillarnos, salir a defender con idalguía y cuidar los derechos de los argentinos. Yo veía que muchos que trabajaban conmigo se ponían nerviosos y válidos, pero esa compañera que ven allí que quiera venir con esa gente, para adelante y para ahora que vivimos todo el tiempo. No vinimos de paseo, vinimos a gobernar y vinimos a ponernos frente al pueblo argentino. Y si hay que vivir momentos de tensión, y si hay que vivir momentos difíciles por defender la dignidad de la patria, por defender la incusión social y por defender la reconstrucción de la Argentina, viviremos con este gobierno al frente todas esas tensiones que sean necesarias para que nuestro país pueda salir adelante. Destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el FMI. No le compren más al que aumenta, porque si le compran y aumenta, se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentarle y listo, demostrémosle, aumentan, no le compramos, no le compramos nada. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren engarecer el producto para evitar que los elementos esenciales, alimentos esenciales, lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos. Negociar con dignidad, con firmeza, pero primero la Argentina, primero la Argentina. Es hora que los argentinos también pecemos fuertemente en todos nosotros. Gracias por ver el video.